Con el tema musical que le gustaba en vida, escalera al cielo del grupo de rock Led Zeppelin, fue despedido este sábado desde la Capilla Nazaret de Pucón, el líder de opinión y dirigente social Gonzalo Pinto Garrido, quien dejó de existir a la edad de 56 años, producto de un paro cardíaco. Los hechos se desencadenaron cuando el técnico paramédico se encontraba de vacaciones junto a su familia en la laguna Quillelhue, perteneciente a la comuna de Curarrehue. Repentinamente sufrió un fuerte dolor en el pecho desplomándose en el mismo lugar, lo que le ocasionó la muerte. El líder sindical trabajó durante 34 años en el Departamento de Salud Municipal de la Comuna Lacustre y se caracterizó por la gran vocación de servicio y espíritu solidario al atender a las personas postradas en los sectores rurales. Gonzalo Pinto en la actualidad era el secretario de la Asociación de Funcionarios de Salud Municipal de Pucón, además de ser un activo actor de las reivindicaciones a favor de la clase obrera y un fuerte opositor al sistema de las AFP. Nosotros creemos que la AFP es un sistema que se ha convertido en una generadora de pobreza. Hoy las AFP están entregando pensiones indignas a los trabajadores chilenos después de haber trabajado durante 40 años. Culminada la misa, cientos de personas, entre compañeros de trabajo, amigos y familiares, acompañaron el cuerpo del trabajador de la salud hasta el cementerio de Pucón, donde a través de la música, poemas y discursos despidieron los restos de este consecuente servidor social. Por último, y frente a este difícil momento, la familia agradeció a todos los que llegaron a despedir hasta su última morada, al amigo, al dirigente, al líder de opinión y trabajador del Departamento de Salud Municipal, Gonzalo Pinto Garrido.